Les presentamos las noticias de hoy jueves 16 de febrero. En desarrollo operativo por caso de explotación infantil. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan allanamientos en San Pedro Ayampú por una investigación por un caso de explotación sexual contra un menor. Las autoridades buscan a personas con órdenes de captura e indicios que contribuyan al caso. Reportan tres bloqueos en carreteras este jueves. Al menos tres puntos en carreteras de Guatemala están bloqueados este jueves 16 de febrero, según informa Provial Ruta CA-02. Occidente en los kilómetros 178.5 Puente Castillo Armas Retauleo y 248 Estancia La Virgen San Marcos. Además en la CA-9 Norte en el kilómetro 53 ingreso a San Arate. El progreso Un terremoto de magnitud 6.1 sacude la isla filipina de Mazbate. Un terremoto de magnitud de 6.1 sacudió la isla filipina de Mazbate. Sin que las autoridades hayan informado de momentos de impactos importantes, aunque emitieron una alerta para que la población esté preparada para posibles daños. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica mundial, ubicó el epicentro a 20 kilómetros de profundidad. La Agencia de Desastres de Filipinas, por su parte, informó que el temblor se sintió de forma intensa en diversas regiones de la provincia, como Mazbate, Timizalang, San Fernando y Uzón, entre otras. Cifra de muertes por el terremoto de Turquía y Siria sube a unos 40.000. La ONU lanzó un llamado a hacer donaciones para enfrentar las inmensas necesidades de millones de personas sin vivienda ni alimentos tras el terremoto que sembró destrucción en Turquía y Siria y dejó casi 40.000 muertos. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, exhortó a los estados miembros del organismo a aportar sin demora 397 millones de dólares para asegurar una ayuda humanitaria que necesitan desesperadamente casi 5 millones de sirios, empezando por refugio, atención médica y alimento. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love